y atrás cayendo sobre místico seminarista y después esto que es una obra de arte lo que hizo la sombra un luchador que va a conseguir lo que quiera en el momento en que se lo proponga y ahora el castigo sobre místico un volador junior que le está dando sopa de su propio chocolate y vean esto señoras y señores vamos con Miguel M. Linares así es el equipo 20 señoras y señores estamos aquí en esta que es una zona en verdad muy peligrosa vives y viretes entre el negro casas y el brazo de plata han emparejado los técnicos y vienen de atrás se emparejan la lucha y señoras y señores lo mejor está por venir, continuamos continuamos con el desenlace de esta batalla ha terminado la segunda caída y aún viene lo que es por aquí volador siga en sintonía y se testigo de cómo humillo al volador junior regresamos todas las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre estaremos presentes en Guadalajara, Jalisco pero también ahora en estas vacaciones estaremos presentes en la selva mágica así es, a partir de hoy hasta el domingo 11 de abril a las 16 horas en punto ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo la del Consejo Mundial aquí en Selva Mágica de Guadalajara, Jalisco esta fue la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre este domingo 4 de abril en punto de las 5 de la tarde festejamos 67 años de la Arena Coliseo con el mano a mano místico contra Atlantis este domingo 4 de abril en punto de las 5 de la tarde en la Arena Coliseo festejamos 67 años de la Arena Coliseo con un gran mano a mano entre Místico y Atlantis y todas las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre ahí estarán y recuerda que en la compra de un boleto de un adulto en balcón y grada el niño paga solamente ha llegado el momento de hacer la pregunta ¿cuántos enfrentamientos tuve mano a mano contra la sombra previo al Máscara contra Máscara? si ya tienes la respuesta no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla si ya tienes la respuesta inmediatamente tú puedes ser el ganador sigue en sintonía no le cambies estamos de regreso para vivir lo que será la tercera y última caída de esta lucha super 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 esperar Edna nos muestra el cartel y vámonos regio vendidos como bandidos hasta este que es el recinto histórico el coso de la Colonia Doctores la Arena México ubicado en el Centro Político Social y Cultural de la República Mexicana como lo es la Ciudad de México viene la planchita por parte de Rotoporki más de 125 kilogramos de puro rock and roll así es Leo Riaño y aquí viene Porki recibiendo el auxilio de sus compañeros bueno, místico en cuanto vio el peso el tonelaje, la dimensión de esta persona llamada Rotoporki inmediatamente puso tierra de por medio así saludan los técnicos una batalla que ha sido en trono unos luchadores que han jugado la vida en todo momento con tal de agradar el felino ya ingresó al rombo de batalla enfrente tiene a su acérrimo rival la sombra fue el joven que lo desenmascaró 19 de marzo en homenaje a dos leyendas Miguel Hilares así es efectivamente, conocemos el rostro de este hombre ahí está el felino, ya sin esa capucha sin embargo, el audio se presentó mostrando su clásica habilidad conocido como el base rápido de la comarca este es el felino el negro le da instrucciones lo envía a la esquina ruda y dice el negro que mejor él bueno, pues va a enfrentar a Brazo de Plata está pidiendo que sea Brazo de Plata y este ni tardo ni perezoso ahí está tirándose, tirándose ahí del negro nada más, el impacto ahora sobre la sombra la respuesta del técnico intercambiando golpes ahí el negro y la sombra Juventus contra Experiencia mirando y luego llega el felino con esa velocidad golpe de antebrazo sobre la sombra ahí están los hermanos Casas el hilo y el negro van precisamente sobre la sombra hacia las cuerdas ahora viene con esas patadas para sacar al negro del cuadrilátero y el felino con más velocidad es sorprendido en esa variante de desducadora una especie de powerbomb ya no es nada más ahora las patadas hacia afuera del ring viene la sombra pero místico ahí está atento en esa esquina de los rufianes llevándose esa rechifla y tiene a su odiado rival volador júnior y pensar que formaron una estupenda sociedad hoy son enemigos y ahí están frente a frente Lorardo Riaño así es Mickey Mágico Musical volador júnior el hombre que nació en Monclóvaco el 26 de enero del año de 1981 debutó en el 97 en Ciudad de Zagualcóyota donde mandamos saludos místico místico cuerditos místico místico rararaza de la suya volador júnior ya se quitan las playeras hacen esto que es impresionante lo que está haciendo místico le está quitando la tapa o está dejándole ver el rostro a este hombre volador júnior de las máximas figuras actuales del consejo mundial de lucha libre y que me dicen de místico le paga con la misma moneda en las trincheras del campo de batalla se están desarrollando las acciones van viendo al lado a otro a máxima velocidad a más de 100 kilómetros por hora las tijeras voladas de místico y atención hora de controlar permiso para despegar vuelo, vuelo, vuelo Miguel vaya vuelo certero, preciso en el movimiento girando espectacularmente místico y ahora Feliro y Negro Casas se están tomando abrazo de plata aquí estamos observar ustedes vemos aquí el vuelo de místico certero mientras el brazo de plata es llevado de esta manera golpes de todos tamaños sabores y colores la patada muy al estilo del Negro Casas ahora hacia las cuerdas y la patada de místico ahí para rematar sobre brazo de plata la sombra la sombra es sometido también es llevado a las cuerdas y además viene la equivocación está propiciando una equivocación ahí la sombra accidentalmente místico golpeó al felino lobardo vagabal ya ves así aquí viene místico se trompicó ahí un poco con el negro 440 volador júnior le picó la mística la palanca místico se vence místico místico está vencido la mordió el polvo volador júnior y ese movimiento rapidísimo ni el propio creador ni el propio místico logró quitarse la llave vean nada más el negro 440 Casas y el felino salieron a rondos están curiosos y mientras tanto volador júnior celebrando a su manera las mieles del triunfo este es místico seminalista y estos son sus compañeros de equipo en esta opción qué manera de arrebatarle el triunfo vamos a escuchar los retos en este rumbo de batalla de 6x6 pero antes qué les parece si vamos con Leo ¿qué está pasando conmigo? ¿qué pasa? yo quiero opinar discúlpame reño no quiero opinar ¿por qué está molesto? vamos ahora con el maestro negro Casas profesor unas palabras por favor místico no no nos ayuda le quiere ganar el solo a todos no se puede místico no se puede no se hace mi diosco desgraciado increíble increíble vamos a escuchar lo que está diciendo místico en el centro del campo de batalla momento porque tú me ganaste gracias al felino y al negro Casas y como lo dice ¡gúntum!